¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Bueno pues el vídeo de hoy va a tratar de la comprobación y el funcionamiento de los ventiladores de microondas del que se encargan de ventilar el microondas, lo que es el transformador cuando se calienta y el magnetron y vamos a ver cuántos tipos hay y cómo funciona. Aquí tengo dos ventiladores reciclados de unos microondas viejos que los desmonte y bueno, pues el primero que hay aquí si veis, un ventilador normal y es de 220 voltios. Aquí no especifico una etiqueta que no sé si se ve pero bueno, 220-240 voltios. Y vienen solo dos cables. Quiero decir que aquí es un microondas que el plato giratorio del microondas no es uno de 21 voltios ni de 30 voltios como este sino que es uno de 220 voltios, va directo 220 voltios. No utiliza el ventilador para transformar la corriente para el motor. Pero sin embargo este que tengo aquí, sí. Este que tengo aquí especifica aquí que no se ve porque está muy oculta pero dice lo mismo, 220 voltios salen. Aquí dice 30 voltios. Vale, sobre 30 voltios. Este sí tiene más cables, tiene 3. Y en este caso, aquí hay unos finos y aquí dos gordos. Bueno, pues entre este fino y este se mete la fase y entre este y la fase debe de haber unos 30 voltios. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Voy a coger el cable de T. Lo tengo aquí. Es un poco grande y un poco chungo, pero bueno, para probar voy a conectar primero los terminales del ventilador. Hemos dicho que aquí va este y aquí va este. A ver si no hay ningún problemita y funciona. Como veis, funciona y da mucho viento. Vamos a poner este pequeño test que tengo aquí en corriente alterna. Y primero vamos a medir la corriente que hay entre, obviamente, entre lo que es neutro y fase, que son 226 voltios, como veis ahí abajo. Y ahora entre fase y este tenemos 37 voltios, que es lo que alimenta al motor del plato giratorio del microondas. Veis aquí, 37 voltios en corriente alterna, ¿vale? Vamos a apagarlo. Pues ahí nos vienen 36 voltios en corriente alterna. Voy a quitar estos cables de aquí. Este es un transformador, perdón, un motor transformador que tiene otro bobinado más aparte del que lleva. Y nos transforma la corriente en alterna a otra a 30 voltios. Una cosa curiosa que me di cuenta el otro día es que este ventilador estaba defectuoso por una pequeña cosa que puede pasar o si lo tenéis guardado por ahí o en el mismo microondas. Es que se suelten de aquí algunos hilos de cobre como este de aquí. No sé si se ve bien o este de aquí. Y la cosa que es que yo este hilo de aquí estaba suelto. ¿Veis que lo he soltado aquí con un extraño como el que están los demás? Estaba suelto. Y yo metí aquí fase neutro y entre la fase y este del medio sin embargo, ¿sabéis cuánto me marcaba? Me marcaba 20 voltios. Con lo cual, si por ejemplo queréis utilizar un ventilador de estos y queréis transformarlo en 20 voltios para un motor de plato que tengáis de 20 voltios porque no tengáis otro quitais este bobinado de aquí y se debe de quedar en 20 voltios. No sé, a lo mejor hay otro tipo de motor que no lo lleva otro ese bobinado, pero bueno normalmente debería. Si lo quitáis serían 20 o 21 voltios. Y lo soldé y después me di cuenta de que daba ya 30. Entonces es una cosa curiosa. Si no me hubiese pasado, pues no me hubiese dado cuenta. Y luego el otro que tenemos aquí que es de 220 voltios directos que tengo aquí dos cables. Estos cables, bueno, aquí ahora mismo no me vale para probar. Los voy a sacar de aquí. Los voy a quitar las conexiones para que veáis como que funciona a 220 voltios. Vamos a conectarlo. Los conectores fastons. Estos no entran aquí muy bien, pero bueno. Siempre ojo con estas cosas que, bueno, yo lo estoy haciendo aquí porque tengo experiencia y sé, pero el que no sepa que no se metan temas de estos de electricidad porque son 220 voltios. Muy peligroso. Como veis, anda perfectamente. Además, estos ventiladores dan un gran caudal de aire. Ya que están hechos para refrigerar un gran transformador. Y esto no puede valer, pues, si lo queremos reciclar desde un pequeño ventilador de mesa. Lo único que yo observo a lo mejor más peligroso es que se caliente el bobinado porque se suele calentar un poco. Este no está calentado mucho en un momento, pero se puede calentar. Pero bueno, se suelen usar como ventilador de mesa. Viene ya hasta con su soporte y todo. Lo único que habría que poner es un cable de corriente. Con estos mismos que teníamos, los colocamos y colocamos aquí una ficha de empalme o una conexión en condiciones con un cable de 220 o 115 en el país que estéis. Y en la parte de aquí puedes aislar muy bien con lo que tengáis, con termo retráctil, cintas, que quede bien aislado para que nadie meta las manos aquí y toque porque se puede dar. Y esto se puede quedar al aire ya que si nos diéramos con la mano no nos vamos a cortar ni nada. No hay ningún problema, ¿vale? No nos daríamos ni nada. Lo único que podría pasar a lo mejor si la hélice es muy débil, que esta no es muy débil, pero esta que era más débil, esta sí se puede partir, ¿vale? Que se pueda partir al darle algo. Pero bueno, cortar o no va a cortar. Y este igual. Este si lo queréis usar a 220 pues nada más que tenéis que meter por aquí y por aquí y usarlo. He visto por ahí que se pueden hacer incluso con el mismo motor que vaya a juego, es decir, con el motor de 30 y este de 30 o de 20, como sea, meter la corriente, sacar 20 voltios y aquí debajo hacer un mecanismo para que el motor haga un ventilador de estos que giren por los lados como el que venden comercialmente. Que haga así. Y con el mismo motor vaya girando el ventilador para dar fresquito a ambas zonas, ¿vale? También se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer pues por ejemplo cualquier proyecto de refrigeración de algo, no sé. Para algo que requiera refrigeración de un proyecto de electrónica que haya que refrigerar. No sé, infinidad de cosas. Ventilación. Se puede intentar hacer incluso un pequeño extractor de baño si lo acopláis bien y todo. O algo así. Un extractor de cocina. Cosas así que se pueden reciclar. Y bueno, pues este ha sido el vídeo de la comprobación de los motores de plato y microondas. No hemos metido los obvios que tiene, pero haciendo la prueba sencilla de meterle corriente, pues basta. Si no queremos meterle corriente pues podemos comprobar con un ohmio o continuidad. Vamos a verlo aquí. Pincho los dos terminales. Me da. Me da algo, pero no da. Porque hay que ir cambiando de escala. Ahí nos quiere dar algo pero tampoco. 0.01 ohmio. No sé si lo veis aquí. Voy a colocarlo aquí para que se vea. 0 ohmio. Pero nos da algo. Si la pantalla no marca nada marca un 1 como S. Es que está malo. La bobina. Pero si está bien, pues nada. Y con el otro lo mismo. Me dais su joven. Entre ambas bobinadas. Si se os ha estropeado y no veis que se haya quemado puede ser como lo que me ha pasado a mí de que se haya soltado algún cablecito de aquí y volver a soldarlo y ya bastaría. Bueno, pues este ha sido el vídeo del funcionamiento de los ventiladores de microondas. Espero que os haya gustado. No olvidéis comentar, suscribirse. Y nada, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.